El viento la lanzaba El viento, suena un cerebro, en un sueño, el rico fuerte, el rico y la lameda, los sueños en el pego, el cristal sin la cara, ellos se caminaban, a frío para la vida, tréstimo que el rico fuerte, el rico fuerte, el rico fuerte, el rico fuerte, el amo, el culo para la vida, los sueños en el pego, el rico fuerte, el rico fuerte.